¡Segurito! ¡Segurito! Desde el lato vengo, dicen que era así en el roble Me dicen que soy arriero, borren que le chifló y se paran Si les aviento el sombrero, ya verán como repada Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Más de los que más recuento Empecele a la tambora Viviendo que el ángelice Después el niño perdido Por un niño más llorito Por un niño más llorito Como le brinco Al hogar Ay, mamá, por Dios ¡Segurito! ¡Segurito! Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen negro Soy negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rago en la parte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por un niño más llorito Por un niño más llorito Ya casi la de la tambora Me toquen el ángelice Después el niño perdido Y por un niño más llorito Como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios ¡Segurito! ¡Segurito! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Segurito! 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 Soy del menos sin alo Ardón que se rompen las olas Yo busco una carne sola Mi hija no tenga marido Para ir Ay, mamá, por Dios Por Dios Que borracho vengo Que me sigas la tambora Que me toquen al caite Después el niño perdido Fui por otro Cuando vito pañete Como le brinco Ay, ay, ay Seguimos siguiendo con los temas De los temas aparteadistas Porque les sigan bailando Disfrutando Y después de Real Morrillos De Chiribición Vengo a la foto ¡Perfecto! ¡Segurito! ¡Segurito! ¡Gracias! 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 Con el nuestro sentido, con la luz que nunca se acabó Con el mundo que quería, que nunca amaneció Con el mundo olvidar Con el nuestro sentido, con la luz que siempre amará Con el mundo olvidar, con la luz que siempre amaneció Con el mundo olvidar, que nunca se acabó Con el nuestro sentido, con la luz que siempre amaneció y